Hoy, en El Explicador, los experimentos realizados en los aceleradores de partículas más grandes del mundo revelan que, en condiciones extremas, la luz se comporta como un líquido. Esto ocurría cuando el universo era joven. Para nuestros patreones en exclusiva, el telescopio Kepler ayudó a descubrir dos planetas extremos totalmente cubiertos de agua. Busque usted nuestros audios en las plataformas que aparecen en los detalles de esta publicación.